Música Sale pues, ahí nomás quedó, ahí nomás quedó Eso, se llamó la cerveza en taza Para saludar al maestro Pedro Morales Que fue quien escribió proyectos de mitad A ver pues Suena y dice, así muy al estilo de banda Nuevo Amanecer Copadito Música Y a la banda, Norma Amanecer Para el saludo Para el maestro Pedro Morales Este es un tema Y baila la paisano, baila la Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!